En toda mi vida vi más divina, más perfecta hermosura. Que parecen admirarse desde lejos montes de oro y oro de muchos quilates. La fuerza de todo un pueblo unido en una empresa común. Más de 700 vecinos sobre un escenario de 5.000 metros cuadrados y 11 espacios escénicos. Todo ello dirigido por Miguel Nieto. A la lucha, Nuño, pronto enarbolemos a la barda, afilemos las espadas y limpiemos nuestro honor. Un villano y rico, bien tiene por propia la maldad. Un texto que nos habla de la lucha por el derecho al honor y la libertad natural. Aquella que corresponde a todo ser humano por encima de los privilegios y abusos de los de cuna y clase. Me darán muerte tus iras antes de dejarte libre. Cállate hija, no hables y vas a contar desdichas. Zalamea de la Serena empeñada en dar vida a los personajes creados por Pedro Calderón de la Barca. La historia de su alcalde perpetuo. La obra del alcalde de Zalamea. 25 aniversario del alcalde de Zalamea. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Gracias. 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 Gracias.